Últimamente escribir las palabras, viajar a China, se ha convertido en todo un trending topic en varias redes sociales. Cada vez más turistas extranjeros visitan el gigante asiático, especialmente tras la implementación de políticas de exención de visado que benefician a diversas naciones del mundo. Veamos más detalles. Bienvenidos al abarrotado Palacio de Verano de Beijing durante el periodo estival. Y ese es Renchao entre la multitud, al frente de un grupo de turistas hispanohablantes. La política de exención de visados que disfruta España ya lleva un tiempo en vigor y el número de turistas ha aumentado considerablemente. Personalmente, ahora tengo que recibir entre dos a tres grupos cada semana. Es imposible imaginar la ocupada agenda de Renchao. Datos de la Administración Nacional de Inmigración de China muestran que el primer semestre de 2024, 14,6 millones de extranjeros ingresaron al país, lo que significa un aumento interanual del 152,7%. Esto se produjo después de que China concediera a determinados países 15 días de estancia sin visado. Además de extender los visados de tránsito de 72 o 144 horas a 54 países. Algunos turistas extranjeros llevaban mucho tiempo interesados en recorrer China. La exención de visados fue lo que finalmente los convenció en tomar las maletas. Siempre he querido visitar China cuando nos vimos de que no necesitábamos visado, marcó la diferencia. Mis padres dijeron, vale, que podemos viajar a China y nosotros dijimos que, por supuesto, teníamos muchas opciones, pero elegimos China porque pensamos que China es interesante. Si escribes Viajar por China en las redes sociales, encontrarás numerosos videos de extranjeros recorriendo todo el país. Según un proveedor de servicios turísticos, las pentas de diversos productos relacionados con el turismo han experimentado un gran crecimiento. De enero a junio de este año, las reservas de vuelos, hoteles y billetes han registrado un aumento interanual del 230%. Los productos más populares que compran nuestros clientes son visitas de mediodía y de un día a la ciudad prohibida de Beijing, al parque de cine de Shanghai, a la montaña nevada del dragón de Jade de Lijian. Todo es muy variado.